Hola, bienvenidos todos a mi canal. Esto es Carmen en Azul y Rosa y hoy os traigo el primer haul de Primark del año. Entonces, bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, deciros, si sois fans de los algodones desmaquillantes de Primark, había una chica que los estaba buscando y no los encontraba, se lo ha preguntado a una dependienta y dice que ya no los van a volver a traer por el tema de contaminación. Yo en el último haul cogí uno porque nunca los había probado, como siempre voy tarde con todo. Entonces, bueno, pues que ahora los tienen estos que son de lavar. Entonces, si os gustan, si os interesan y si los soléis comprar, aprovechar y si os podéis llevar los últimos, pues eso, porque han dicho que no los van a volver a traer. Bueno, dicho esto, me he bajado a dar una vuelta por las rebajas y yo, de verdad, vosotras solíais encontrar muchas cosas de etiquetas rojas en Primark, porque yo, chica, de verdad, es que cada vez que bajo, es que os diré, de las cosas que he comprado, que tampoco han sido muchas, creo que solo he encontrado dos con etiqueta roja. Entonces, digo, yo no sé si es que yo lo compro y ponen la etiqueta roja después o no lo sé, pero yo veo vídeos de compañeras que suben y son vídeos completos de cosas de etiquetas rojas y, chica, yo luego voy o es que en el de Primark de Bilbao no las ponen o yo no entiendo, de verdad, no entiendo. Pero bueno, en fin, os voy a ir enseñando lo que he comprado y vamos al lío. Venga, a ver, no sé por dónde empezar porque, como habréis visto en la miniatura, tengo dos bolsas, entonces lo tengo todo un poco totum revolutum. Voy sacando como salga. Bueno, pues mira, empezamos con una etiqueta roja, que ha sido esta camiseta, que es de estas que suelen tener así ahí en el batiburrillo de las camisetas y de 3,50 estaba rebajada a 2 euros. Me la he cogido, tengo un pelo aquí colgando, vale, me la he cogido en la talla S, bueno, a mí siempre me gusta que me queden un poquito más flojitas y esta ya sé que tengo un color parecido en la que cogí del Rey León y ese, y la verdad es que me la he puesto muchísimo. Y bueno, ya está así con los dibujitos que tiene y eso, pues me ha parecido mona. Y bueno, pues por 2 euros, como os digo, pues no la he podido dejar. Pues esta, una cosita. Vamos a ver qué más sale por aquí. Bueno, me he cogido auriculares porque yo, a esperar, porque tengo dos. Yo soy una persona súper moderna y entonces yo voy con mi MP3, que no es inalámbrico, por supuesto, entonces tengo que comprar auriculares, pues porque también duran lo que duran. Estos antes eran mucho más baratos, me costaban 1,20, ahora cuestan 2,50. Bueno, he cogido dos, uno en rosa y uno así en ese verdecito. Es que ese verde me gusta mucho, es un color que me gusta mucho. Entonces, pues estos dos. ¿Qué más cosas me he cogido? Me he cogido este bolso, este de aquí, que seguramente estaréis hartas hasta la saciedad de verlo. Bueno, este le he estrenado porque ha sido comprarle y estrenarle. Y estos cuestan 9 euros. Os enseño así un poco para que veáis cómo queda. Esto lo podéis hacer más grande, más pequeño. Os lo podéis llevar casi a modo de riñonera puesto aquí arriba. Bueno, yo suelo llevar las cosas bastante larguitas. Y este, el caso es que lo sacaron ya en verano. Y a mí me gustaba el que era el verde clarito, pues del verde del tono de la camiseta. Y, jo, le había en azulón, como yo en azulón ya me había cogido una especie de riñonera también con esta forma, pero que es bolso y tal. Yo decía, jo, pues en azulón no le quiero, yo le quiero en verde. Bueno, total, que he ido, había en absolutamente todos los colores. He ido a por el verde, pero claro, de repente he visto este rosa. Coge muchísimo, tiene, yo como os digo, ya le tengo lleno. Tiene muchísima capacidad. Esto se puede meter en lavadora, que no sé si lo pone. Sí, sí, o sea... Ah, no, pone no lavar. Pero bueno, yo he visto a compañeras que dicen que lo meten a la lavadora y que les queda fenomenal. Y bueno, me ha parecido que al final el verde no me lo he cogido y me lo he cogido en rosa. ¿Qué pasa? Que también le había en azul. ¿Y qué hace Carmen? Pues por algo el canal se llama Carmen en azul y rosa. Mira, pues ala, el azul, que este os lo he dejado así, sin abrir para que veáis un poco cómo viene. Viene aquí con el plástico este que le voy a quitar, que viene aquí dentro. Como os digo, el precio es de 9 euros. Igual, para cuando veáis el vídeo, si os gustan y vais, los han rebajado a 7, porque esta es mi vida. O a 3, pero bueno, yo me he cogido los dos y bueno, para trote, para meter de todo y que encima pues eso, los puedes lavar. No pesan, entra mogollón, así que bueno, los dos bolsos. Uno en azul y otro en rosa. ¿Qué más cosas me he cogido? A ver, me he cogido esto, este masajeador para el pelo. Y si os acordáis, ya me había cogido uno en un jaul anterior, que le tenían también rebajado, que era este, que era de mini, de Disney. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me lavo el pelo y claro, como que he hecho de menos otro en el otro lado. Así que he dicho, venga, pues uno para cada lado. Bueno, las púas y eso creo que no son exactamente iguales, iguales, pero bueno, en fin, que yo con uno solo no me apañaba. Entonces, bueno, me he cogido este, que me ha costado, mirad qué pelo se me están poniendo, muy bien Carmen. Entonces, me he cogido este, que me ha costado un 80. Había el negro y el negro costaba dos euros. ¿Vosotros os lo explicáis? Yo tampoco. Pues este también. A ver, ¿qué más? Que de esta bolsita ya queda poquito. A ver, me he cogido esto, que es tan bonito, tan bonito, es que lo vi ahí, tan rosa, que dije, le sacaré algún uso, que es este estuche. ¿Que estoy en edad de estudiar o que estoy estudiando? Pues va a ser que no. Pero es que, mirad, me ha costado tres euros, pone que es un estuche para lápices. Es así como si fuera polipiel muy suavecito, con la cremallera en dorada. Creo que tiene bastante capacidad. Y este, lo que he pensado, es que a lo mejor lo utilizo para meter perfiladores. Que los tengo en un vasito en el baño y es que yo perfiladoras prácticamente no uso. Entonces, a lo mejor los meto aquí, me quito ese hueco del baño para otra cosa. Y bueno, los meto en el cajón donde tengo el maquillaje y esto. Pero es que es súper bonito. Había también en otro color, así como con varios colores y eso. Pero bueno, a mí el que me ha gustado es este así, tan rosa, tan rosa. Pues este me lo he cogido también. Aquí sale una cosa que pesa y me vas a echar la bronca. Mirad, que esto también es de etiqueta roja. Que es esta vela. Que me ha costado de cuatro euros a dos. Bueno, huele bien. Pone que es linen. También pone, bueno, ya veremos cómo sale. No quiero opinar más de las velas de primar porque ya he opinado muchas veces. El caso es que la sigo cogiendo. Como la última que cogí, que fue la de la calabaza, me salió súper buena. He dicho, venga, lo que es este bote pesa. Y luego estos botes es que le sacas partido, pues eso, para poner el cepillo de dientes en el baño. Para 50.000 cosas. Entonces, pues por dos euros no lo he podido dejar. Y en esta bolsa, bueno, si me queréis echar la bronca, me lo merezco, ¿eh? Lo podéis hacer por el tema de velas. Y en esta bolsa, ¿qué más sale? Pues sale este colorete que han sacado en este nuevo color. Que estos cuestan dos. Yo tengo los tres que habían sacado anteriormente. Que era el True Peach. Que es así, este color como naranjita. Habían sacado también el Desiree, que es así como más rosita. Y habían sacado también el Secrecy, que es también todavía más rosa. Estos cada uno de ellos cuestan dos euros. La verdad es que os tengo que decir que estos coloretes me dejan un poco que desear en cuanto a pigmentación. No son coloretes excesivamente pigmentados. Ya lo estáis viendo. Quizás en este un poquito más, como veis. Pero no son coloretes muy muy pigmentados. Pero bueno, al final, teniendo estos tres, pues me lo he cogido el color. Me ha parecido precioso. Este es el otro. Y bueno, me ha parecido súper bonito. Lo voy a abrir para que lo veáis. Sí que han cambiado un poco lo que es... Le doy con el cúter. A ver si ya estamos aquí. Yo le doy con el cúter, pero este tiene abre fácil. Aunque yo los abre fáciles, pues ya está. Que ya me estoy peleando con él. Venga, ya está, ya está. Sí que han cambiado un poquito lo que es el diseño. Si os fijáis, ahora viene así. Con lo de PS, PS, PS por todas partes. Y esto venía así como con forma de concha. Entonces, bueno, el color me parece muy bonito. Este que no sé si os he dicho es el posi, ¿vale? Y vamos a ver. Es que me he traído la brocha. Este igual parece un poco... No son muy pigmentados, ¿eh? Como os digo. Parece un poquito más pigmentado. Pero bueno, por fuera y todo son iguales. Lo que cambia es un poco el dibujo de dentro. Pero aunque no sea más que por coleccionismo, pues me ha parecido un color bonito. Y me lo he cogido. Pues esa bolsa ya está. Otra cosita, ya solo quedan dos cosas, ¿eh? Otra cosita de maquillaje que me he cogido ha sido esto, que también estaba con etiqueta roja. Y es que, mirad, es un lipstick, o sea, una barra de labios. Y pone que es el ser mate. El color es el berry brown. Yo en mi búsqueda el marrón perfecto, como sabéis. Entonces, este no me lo he cogido por el color ni por nada. Este me lo he cogido por puro capricho. Le tengo sin abrir. Porque ahora vais a ver. Tenían uno fuera y eso me ha parecido tan bonito. Ah, que no os he dicho. El precio estaba de cuatro euros rebajado a dos. Entonces, venga. Le voy a cortar a ver si lo puedo sacar. Y es que tengo que romper esto antes de empezar a hacer los vídeos, pero bueno. Y mirad, por favor, qué fantasía de barra de labios. Esto se abre así y sale para el otro lado. Mirad, os lo enseño otra vez, ¿eh? Tú le aprietas aquí, por este lado, y sale la barra por aquí. Y entonces, la sacas. El color es este de aquí. Y bueno, muy marrón. Tampoco tiene vinda. Más bien, es un color nude. Entonces, bueno, me voy a dar. El colorete no me he dado porque, como veis, llevo otro. Y como llevo así los colores naranjosos y eso, pues ese colorete rosa, la verdad es que no quedaba nada bien. Por eso no lo he probado, ¿eh? Vamos a darle a ver este. Genial. Un labial más de los que no se me notan en el labio. Pero, ¿por qué me ponen que es marrón? Berry, marrón. Es que lo pone aquí. Y es que el color es bastante más claro que el que viene. Como os digo, ¿eh? Había uno allí para ver. Ya sabía el color como era. No me sorprende. Pero es que me ha parecido el envase todo tan bonito. Que digo, bueno, pues esto vas a cualquier lado. Te lo sacas del bolso sabiendo eso, que sale por aquí disparado. Pero esto vas a cualquier lado. Te lo sacas así, aprietas, te lo sacas así del bolso. Y o sea, mirad la fantasía que es por dos euros. Bueno. En las que tengáis el labio más apagado, se os verá seguro. En mí ya sabéis que no hay manera. Bueno. Y ya por último, y ya por último de todo, me he cogido una cosa que es horrorosa de fea. Para mí. Para mí. Las opiniones de cada uno son súper respetables. Pero esto es para mí. Y se trata de estas botitas que son una imitación, una inspiración a las de OGG. Vale. Pues estas me he resistido. O sea, mirad que las de OGG llevan años y yo nunca me las he cogido. Pues porque, aparte de las de OGG ser carísimas, que, o sea, yo respeto a todo el mundo. Pero, o sea, para lo poco que me gustan me parecen caras. No sé cómo explicarme sin ofender a nadie. Vale. Entonces, Primar sí que las ha traído varios años y yo siempre me he resistido. Pues porque no, porque no me gustan. El caso es que este año ya rizando el rizo, las ha traído Primar todavía más feas para mi gusto. Que es, en vez de que sean la botita hasta aquí, pues la botita que te llega al tobillo. Chicas, pero es que tienen un color tan bonito. O sea, estos son calentitas por dentro que he pensado. Mira, sí, me las he probado ahí y no me he visto mal con ellas. Estas cuestan 8 euros, ¿vale? Me las he probado allí con el vaquero que llevo, que es un vaquero tipo boyfriend de estos anchos de pata. Y no me he visto mal con ellas. Digo, pues a lo mejor con mallas todavía quedan mejor. Pero es que he dicho, mira, si al final no me veo con ellas para salir a la calle, pues me las pongo para estar en casa porque son súper calentitas por dentro. Estas, como os digo, me han costado 8 euros. Y es que, además, estos días que he estado haciendo un frío bastante intenso, pues yo soy mucho de ir con deportivas. Pero es que estas te metes los pies dentro y todavía son más cómodas que las deportivas. No sé si las sacaré mucho o poco uso. Como os digo, si no las utilizo para zapatillas de estar en casa y me quedo tan ancha. Pero es que las he visto así, tan rosas, tan chulas, que he dicho, bueno, pues por 8 euros me las llevo. ¿Qué le vamos a hacer? Si al final somos presas de nuestras palabras. Es decir, nunca me voy a coger unas botas de estas. Toma, ¿no me voy a volver a coger una vela de primar? Pues ahí la tienes. Y es que no se puede decir nada, y menos en público, porque luego siempre nos pillan. Pues nada, chicas. Hasta aquí el video. Ay, esperar, que me falta una cosa. Que esta... Ay, esta no es del primar. Esto me lo he cogido en el pezco. Y ha sido en plan, porque yo lo valgoz. Mirad qué fantasía de taza. Mirad qué bonita es. Es, o sea, qué bonita es. Con el asado dorado, esto de aquí dorado, con muchísima capacidad. Es de casco. Esta me ha costado 4 euros. Y como os digo, me la he cogido porque yo lo valgo. El caso es que pone, no se puede meter al lavaplatos. Y lo que más me fastidia es que no se puede meter al microondas. Pero bueno, no me importa. Algún uso la daré. Si no, os juro, para meter aquí sobrecitos de azúcar o sacarinas, o le pongo aquí una plantita artificial, que me da igual. Pero es que la he visto y me he enamorado. ¿Qué os parece? ¿Vosotras tenéis tazas de estas? Dejádmelo en comentarios. Pues ahora sí que sí. Chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like. Si no me conocéis, os animo a suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Adiós.